Empezamos con el desarrollo de las noticias contándoles que esta mañana en la antigua Escuela Central de Cuenca se realizó el lanzamiento de la agenda de actividades que se realizarán durante los siete días de la fiesta del Corpus Christi. Entre ellas la tradicional quema de castillos, vacas locas y una masterclass para quienes deseen aprender a preparar los dulces tradicionales de esta época. Música folclórica, castillos pirotécnicos y una amplia variedad de dulces tradicionales del Corpus Christi, el patio de la antigua Escuela Central de Cuenca se convirtió en el escenario para el lanzamiento de la agenda de actividades para celebrar la fiesta más dulce del mundo. En las noches todo el parque se vuelva peatonal, entonces no olvidemos que vamos a disfrutar esta fiesta, un espacio cerrado únicamente para los peatones, para estar tranquilos. Vamos a tener los dulces sin duda alguna en un número importante como siempre ha estado alrededor del parque. Vamos a tener eventos artísticos todas las noches que son cada día pues con diferentes artistas también locales sobre todo y también el tema ya tradicional que es la quema de los castillos de parte de los priostes que se ha venido llevando esta expectativa año con año. Este año habrá además clases para quienes estén interesados en aprender a preparar estos dulces, las cuales se llevarán a cabo este jueves 30 de mayo, sábado primero y miércoles 5 de junio. Con personas que conocen de este arte y de esta elaboración que serán el jueves, el sábado y el miércoles respectivamente en San Luis, en el parque Calderón y en el parque de las Flores a las 11, 10 y 12 de la mañana respectivamente que también van a ser transmitidas en vivo para que podamos aprender de esta cultura y que no muera. Con estas actividades se busca potenciar el turismo gastronómico en la Atenas del Ecuador. En esta ocasión también vamos a iniciar y a seguir con una campaña a nivel nacional para que la gente pueda venir en esta ocasión especial también a visitar la ciudad y vuelvan nuevamente los temas a reactivarse desde el punto de vista turístico. Es así como Cuenca y sus comerciantes se preparan para el Corpus Christi. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.